Corazo arriba de los colegiados. Pivote, pivote, pivote. ¡Ay, Sebastián Barjol! ¡La respuesta de Gonzalo! ¡Qué bien Gonzalo! ¡San Gonzalo Pérez de Vargas! Lo estábamos cantando por aquí el desmarque, pivote. Sí, 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 que volvía. Sí, sí. Que volvía al extremo. Estaba completamente solo Barjol, pero luego hay que superar. Lo que te estaba diciendo, qué locura. O sea, es que no se puede explicar lo de este grupo, una barbaridad. Y hostia, es que no tengo, ahora mismo no tengo palabras. La clave es creer. Y al final, este equipo ha creído hasta el final. Las cosas pintaban en algún momento muy mal y se ha seguido. Y hostia, se ha demostrado otra vez que se puede luchar por todo y que todo es posible. ¡Viene! ¡Bota abajo! ¡Abajo! 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 ¡Viene, espera, espera, espera! ¡Cambiando! ¡Nalo, Nalo, Nalo! ¡Nalo, Nalo! ¡Nalo, Nalo, 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 Nalo!